Lecturas para susurrar al oído Un milagro de Lorenzo Villalonga Le había asegurado que la sagrada imagen retornaría al movimiento al brazo paralizado y la señora tenía mucha fe, lo que consigue la fe La señora entró temblando en la misteriosa cueva y fue tan intensa su emoción que enmudeció para siempre El brazo no curó, porque era incurado